La Maleta 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 Si me dejas no vale Me parece muy caro El precio que ahora yo ya voy a pagar La 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 Deja todo en la cama Y hablame sin rencor Si yo te hice daño, te pido perdón Si te he traicionado, no fue de verdad El amor siempre queda y el momento se va Si me dejas, no vale Si me dejas, no vale Contro de una maleta, todo nuestro pasado no puede llegar Si me dejas, no vale Si me dejas, no vale Contro de una maleta, todo nuestro pasado no puede llegar